Te envío este mensaje, cariño mío, para decirte que no quiero que lo olvides, que no olvides todos esos buenos momentos que hemos pasado juntos, que no olvides las sonrisas al amanecer, los paseos cuando nos vigilaba la luna, que no olvides el calor del abrazo, aquel primer abrazo que nos dimos. Por eso mismo te envío este mensaje, para decirte en una sola palabra, todo aquello que siento, amor. Amor es la palabra sagrada que nace del corazón y es para ti, es mi regalo, cariño mío. Sabes bien que te amo y es con locura, es con pasión, es con dulzura, es con ternura y solo para ti. Solo te amo a ti, pues tú me has conquistado el corazón de una manera que yo creía imposible. Llegaste así sin avisar, derribaste la puerta del corazón, juntaste sus piezas en un cálido abrazo y te quedaste a vivir en él. Cariño mío, doy gracias a quien sea que haya conseguido esto, a quien te puso en mi vida, a quien me puso en tu camino. Cariño mío, te amo, ahora y siempre. Cariño mío, doy gracias a quien sea que 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 sea que